El otro día me dice una persona muy cercana, híjole Fer, una de las cosas que más trabajo me ha costado en la vida es saber decir no. Ay, le dije, ¿qué crees a mí también? Yo no sabía decir que no. Y cuando les digo no, era a todos sí. Ah, no, sí, sí, yo voy. Ah, no, sí, te presto. Ah, no, sí, te acompaño. Ah, no, sí, no me quieres pagar, no me pagues. No te preocupes. Yo no sabía poner límites, no sabía poner un alto y decir eso no lo quiero. Me costó mucho trabajo y por eso te invito a que nos platique Zulem Colín, fundadora del Instituto de Conciencia y Liderazgo, por qué es importante aprender a decir no. Porque ahí... Hola, qué gusto, de verdad. Igual que te es Zulem, qué padre que estés aquí. No, emocionada y sobre todo por el tema. Aquí sí dijiste sí voy, aquí no dijiste no voy. Bueno, porque hay que ser valientes para saber decir que no. Porque yo creo que algo que requerimos a aprender a atravesar es el enojo a las personas. Por eso no le decimos que no. O sea, porque es que se va a enojar. De ser querida, de ser querida, de ser querida. Ah, se va a enojar. Pero se va a enojar. O sea, si le digo a mi mamá que no tengo tiempo, se va a enojar. Si le digo a mi hermana que no puedo o no quiero prestarle dinero, se va a enojar. Si le digo a mi esposo que hoy no quiero salir o no quiero nada, se va a enojar. Entonces, con tal de que tú no te enojes conmigo, más allá de que me quieras. O sea, porque sí tiene que ver con el querer. Ah, qué tal eso. Está padrísimo, ¿no? Sí, 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 porque es no quiero que te enojes. No es ni siquiera que me quieras, es no te enojes. No te enojes. ¿Cuándo brincamos esa barrera, fíjense? Porque yo no sé ustedes, es pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes saben decir que no? Mira, ahí la productora dice yo no. Yo no sé decir. Yo no sabía. Pero es algo importante. ¿Se aprende a decir que no? Claro. Y muchas veces te puede seguir costando trabajo. Por ejemplo, a mí a veces me da vergüenza. O sea, más allá de eso, me da vergüenza. O sea, siento una pena. Y es aprender a atravesar tu emoción. Y entonces estar claro de que vas a sentir pena. Y que esa emoción es normal y está bien. Y hay que aprender a ver por nosotros, ¿no? A veces te conviene decir que sí. A veces no nos conviene decir que no. A veces nos conviene decir que no. Decir no es pegar en la mesa, es poner un límite. Es decir, esto no. Esto no me conviene. Esto no lo quiero. Y sí se debe de aprender porque se juegan muchas cosas, ¿no? El no quiero que te enojes, no quiero que no me quieras, quiero complacerte en todo aunque yo no me complazca. O sea, ¿en qué lugar te colocas? Y hay gente tan berrinchuda que no te aceptan un no. Ay, qué fuerte lo que estás diciendo, Zulia. Ay, berrinchudos. Y entonces, ¿cómo le hago? Hay algunas personas que sí puedo decirle que no, pero esta persona en especial, esa persona en especial, o sea, el no me cuesta trabajo porque ella hace sus reacciones. ¿Y qué hacemos frente a eso? Pues, es el arte de comunicación, ¿sabes? Yo he aprendido una cosa. A veces, y me costó mucho trabajo esto, o sea, hasta me daba pena. Y tú siendo experta. Claro, y me daba pena porque dije, a ver, pero me lo enseñó un lama. Esto que voy a compartir, me lo enseñó un lama. Me dijo, tienes que aprender a decir mentiras piadosas. Y yo, ay, no, pero yo no sé decir mentiras. O sea, a mí me entrenaron a no ser mentirosa. Pero hay gente que no entiende tu no. Entonces, es que digo, ay, en lugar de decir estoy cansada o realmente hoy quiero hacer otra cosa, es, tengo mucho trabajo. Entonces, esa pequeñita mentira piadosa. Entonces, ay. ¿Qué tal? Me acabo de acordar, Zulem Collin, que una marca que no respeto, no respeto, me buscó para ser su vocera. Y yo cobraba 10 pesos. Y le dije que cobraba 150. Ay, me dijo, estás elevadísima. Sí, ¿verdad? Y nunca trabajé para ellos. Claro, fue una mentira piadosa. Sí. No dijimos que no. Y la mentira piadosa es como, ay, bueno, ya entendí. Pero también, ¿qué te reafirma como persona? O sea, pensemos en alguien que no tiene una posibilidad, pero hace como que la tiene para no quedar mal. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo, una amiga, tiene que pagar todo el tema del mes, ¿no? De su casa. Pero si le dices, invítame a tu casa a cenar, ese va a ser un costo extra para ella. Y no le importa. Te dice que sí. Que vengas. Aunque eso la perjudique. ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Qué pretende con eso? Bueno, eso sí, es como, pero es falta de un entrenamiento. Es falta de una persona que no se conoce. Porque es falta, yo creo que a esa persona todavía le falta tener ciertas experiencias para poder aprender. Porque bien decías, Fernanda, o sea, uno tiene que aprender. Esto de decir que no y de decir las pequeñitas mentiras piadosas, así como esa de los 150, o sea, tuve que aprenderla. Porque al principio yo era muy... Qué bien lo de lama, ¿eh? Sí, claro, porque yo era muy honesta y yo así, bueno, pues sí, porque como no sé decir que no, porque no he aprendido. Entonces, cuando aprendí esta técnica de lama o cuando dije, bueno, es que depende de quién, ¿sabes? Porque hay gente, insisto, que sí es muy fácil decirle que no y hay otras personas con las que no es tan fácil decirle que no. Qué buen punto, fíjate. A ver, piensen en las personas que es difícil decirles que no. Me viene una a la mente y tú no le puedes decir que no porque avienta una carrocería, o sea, su cuerpo es grande y entonces te voltea a ver con una mirada de tú a mí, pues no me vas a decir que no. Y tú entras en pavor, o sea, el personaje te da miedo decirle que no. Qué horrible. Pero, ¿qué tal una mentirita piadosa? Ay, que me duele el estómago, de verdad. Es que comí algo, comí... Uno tiene que hacer hasta de artista. Le tienes que aprender a hacer aletriz. Las recomendaciones de Zulem Colín. Uno tiene que serle al artista. Claro, claro. Es que por eso es un arte decir que no. No cualquier sabe y no cualquier te enseña a decir que no con estas técnicas que yo le estoy diciendo. Uno tiene que aprender a ser como, ya sabes, como artista y decir, híjole, y dramatizar un poco ante ese tipo de personajes. Es importante aprender a decir no. ¿Cuáles dirías serían los primeros cinco pasos para empezar a aprender a decir no? ¿Cómo le tenemos que hacer? ¿Agarrarnos qué? Bueno, ser muy valiente, ser muy valiente, porque se requiere valentía. Valentía para decirle que no a algo. Es más, hasta nuestras cosas para crecer, para crecer como profesionalmente. Muchas veces le tenemos que decir no a ciertas distracciones, no a ciertas comidas, porque no es nada más decirle que no a la gente. También es como no comida. No te voy a comer porque si te como esto me afecta. Sí, está cañón. Y hay cosas que, como una fiesta, puede decir que no. O sea, eso es identificar realmente cuando dices que sí, cuánto te afecta y en dónde. Fíjate, me viene Pascal Beltrán del Río a la cabeza. Fer, yo no me puedo desvelar porque salgo tarde de trabajar, pero me tengo que levantar a las cuatro, igual que Paco sea. Entonces, no, no podemos vernos. Vamos a vernos un sábado. Ah, porque se nota. Se te nota en la cara en una televisión. Si tú estás desvelado, si estás enojado, si estás... Se te nota. Hay cosas que hay que decirles que no. Hay cosas, exactamente. No nada más. O sea, la tele. Qué pena, está súper buena. No, porque estoy consciente que me va a afectar para mi emprendimiento, para mi crecimiento, a los amigos también. No, me encantaría, pero realmente hoy quiero estar con mis hijos. Necesito estar con mis hijos. Necesito conectar. A los hijos a veces hay que decirles que no. Por eso es como identificar a los hijos. No, hijo, qué pena. Te amo muchísimo. Pero no. Hoy tu mamá está enfocada en su trabajo. Te lo compenso con otra cosa. Por ejemplo, ahí jugar mucho con la compensación. A ver, déjame ir a Anuncios QTF. Regresamos con tus datos. Y vuelve al programa, Zulem. Hay un chorro de temas que podemos tratar juntas. Así, de manera sencilla. Hoy, 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 di dos nodos por lo menos a alguien. Empieza por algo. No. Zulem, Colín, después de platicar por qué es importante aprender a decir no, dónde, fíjense, es abogada con estudios en imagen pública, máster en ventas, en marketing digital, fundadora del Instituto de Conciencia y Liderazgo. Llámenle, búsquenla. ¿Dónde podemos encontrarte? Todas mis redes son Zulem, Colín, con doble L. Ahí, con mucho gusto, nosotros los acompañamos. Gracias y vuelve, ¿eh? Gracias. Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias.